Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a hablar de todo lo que Xiaomi va a presentar este 1 de diciembre en China En el video anterior ya hablamos acerca del Xiaomi 13, el Xiaomi 13 Pro, las imágenes que se han filtrado, algunas de las características que estos teléfonos van a tener Pero hoy vamos a hablar que otros dispositivos va a presentar Xiaomi en China, así que no te voy a esperar más y ahora te lo cuento Y vamos de lleno a lo que Xiaomi va a presentar este 1 de diciembre, como dijimos en un inicio, lo primero que va a presentar Xiaomi y que resalta más es este Xiaomi 13 que más se parece a un iPhone Y el Xiaomi 13 Pro que más se parece a un Samsung, además también va a ser el lanzamiento oficial de MIUI 14 Hasta ahí ya tenemos 3 presentaciones, Xiaomi 13, 13 Pro y MIUI 14, pero tranquilos que hay aún más Lo que viene también es la actualización del reloj de Xiaomi, estamos hablando de la actualización del Xiaomi Watch S1 Eso significa que la actualización será el Xiaomi Watch S2, allí están viendo un video de cómo es este nuevo dispositivo Esperemos que realmente venga con nuevas características, yo me imagino que un brillo de pantalla un poco más alto Las clásicas características de responder una llamada directamente desde el reloj GPS para salir a hacer ejercicio sin necesidad de llevar el móvil Y por favor Xiaomi, dime que van a desarrollar alguna característica para poder responder los mensajes de las redes sociales directamente desde el reloj Que esto ya le hace falta, los únicos que tienen esta característica sabemos que son los relojes inteligentes de Apple y de Samsung Y por ahí uno que otro que también ya está desarrollando estas características Pero Xiaomi, tú también hazlo Y otra de las cosas que también va a presentar Xiaomi es la actualización de sus audífonos Me refiero a los Xiaomi Buds 4 Ahí van a estar viendo algunas imágenes y los colores en los que vienen estos nuevos cascos, audífonos, auriculares ¿Cómo lo llamas tú? Déjamelo en los comentarios Pero vienen en tres colores, ahí tenemos un color negrito que es bastante elegante, bastante clásico Luego tenemos lo opuesto que es un color blanco Que vamos a darnos cuenta que sí también se ven bastante bien Pero el color que más resalta de estos nuevos auriculares son los verdes Que se ven bastante, bastante bonitos, bastante juveniles, bastante atractivos Bueno, eso es lo que yo pienso, pero déjame también tú aquí en los comentarios ¿Cuál de estos tres colores te gusta más? ¿Y eso será todo lo que presentará Xiaomi? No, espérense, que en una de las imágenes vemos algunos productos como un altavoz inteligente Parece que Xiaomi ya va a traer un altavoz Pero esperemos que sea de buena calidad y de buen volumen también Y que no sea uno pequeñito, sino que sea uno con un tamaño que se pueda disfrutar más el sonido Al centro de esta imagen vemos como un modem, como un router Parece que Xiaomi también va a actualizar su router Y esperemos que llegue pronto también a los mercados globales para que haya más competencia Y eso significa que entre las marcas tienen que competir por precios Y el que resulta con más beneficios son los usuarios Así que bien para nosotros, Xiaomi lanza este modem rápidamente al mercado global Y al costado de este router en la imagen vemos algo que no sé muy bien qué es lo que puede ser Al parecer es un proyector Esperemos ver qué es lo que nos trae este 1 de diciembre Xiaomi Allí están los productos, tenemos Xiaomi 13, 13 Pro, MIUI 14, Xiaomi Watch S2 Los Xiaomi Buds 4, un altavoz inteligente, un router y al parecer un proyector Pero esperemos el 1 de diciembre porque estoy casi seguro que Xiaomi nos va a sorprender con muchos más productos Si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que lanzo un nuevo video Porque se vienen videos muy interesantes que estoy seguro que más de uno te va a gustar, te va a interesar Y si no estás suscrito te lo perderás Conmigo será hasta la próxima, recuerda, yo soy Fer Zavala, bye bye